Conservar las nacientes y la protección del medio ambiente es importante, por esa razón en el Ministerio de Agricultura y Ganadería están promoviendo la siembra de árboles en las fincas de los productores en Pérez Celedón. El cantón tiene muchas fincas que están convertidas en bosques, por lo que piden a los dueños sembrar árboles para la protección de los suelos. Para hacer esta siembra de árboles es precisamente porque de aquí salen todas las nacientes hacia las ciudades de San Isidro en general. Allá ocupamos muchísima agua, necesitamos mucha infiltración, la naturaleza ha sido muy buena con traernos todas estas nubes, todo este viento que viene del mar y eso nos permite tener una área bastante bonita, bien adecuada al uso conforme el suelo. Esta finca son ciento y resto de hectáreas y mucho está cubierta de bosque. La parte que está con pasto está con animales de poco peso y entonces ellos no producen mucha erosión, mucha contaminación. De ahí que quieren unirse a esta iniciativa también con los centros educativos para que los estudiantes participen en la siembra de árboles. Principalmente queremos rescatar esas actividades que hacían antes en las escuelas, por lo menos a mí me tocó ir a la madre de agua, ir a conocer de dónde viene el agua y sembrar algunos arbolitos. Posiblemente para el otro año esta finca se va a convertir en una finca en donde vamos a reproducir especies de árboles nativos de acá y estaríamos sembrándolos. Las especies son variadas. Estamos sembrando árboles de lo que tiene el mercado, árboles de lorito, tenemos árboles que dan una floración muy buena, fruta dorada, y tenemos también arbolitos de roble sabana y algunos árboles que hemos logrado conseguir de corteza amarilla. Entonces los que van para San José aquí van a poder pasar a ver esta finca que se ve desde la carretera interamericana. En el MAC instan a los productores a promover la siembra de árboles en sus fincas.